Bienvenidos a la edición semanal del programa cultura agro innovando con voz nos da mucho gusto acompañarlos en una nueva edición esta semana vamos a tener noticias e información importante que usted amigo productor debe conocer si está aglutinado o forma parte de algún banco comunitario de semillas estamos en un área de producción de semillas de arroz vamos a ver a unos productores que están haciendo el corte algunas recomendaciones técnicas de parte de nuestros amigos transferencistas pero también en el segmento agricultura de hoy tenemos unas recomendaciones a partir de un amigo del ipsa ustedes ya saben el ipsa es la institución encargada de la sanidad y la protección agropecuaria entonces tenemos que conocer algunos pasos algunos procedimientos o requisitos que deben cumplir todo productor y banco comunitario de semillas así que quédense con nosotros en esta media hora de programación comienza a preparar la tierra se rosa después se barra se limpia después se trabaja con bueyes en la arada en la comunidad la pintada del municipio de nandaime productores del banco comunitario de semillas los girasoles se encuentran en el período de corte de arroz de la variedad inta fortaleza que luego de tres meses cumplió su etapa de maduración en el suelo se deja es para que él vaya secando y a la hora que nosotros ya podríamos tenemos que volverlo a secar ya llegamos en la casa pero ya lleva menos menos días de sol aquí lo dejamos unos dos días algo así para que seque y allá le sacamos el resto de humedad el rendimiento de esta área anda por los 60 65 quintales por toda esta área pensamos quizás ocupar la mitad para consumo y dejar la mitad para para semillas para para la comunidad que quiera sembrar pues semillas mejorar su producción de arroz en el banco comunitario la bendición de la comunidad cosmapa en chichigalpa los productores se encuentran trabajando con la variedad de arroz carrín de más de origen coreano que hasta el momento ha mostrado buenos resultados anteriormente nosotros utilizamos el 9 verdad con el 9 pudimos observar de que si necesitaba un poco más de insumos ahora que probamos esta nueva variedad carrín de más que es coreana pudimos observar de que no necesitamos tantos insumos insumos es más nosotros también metimos un poco de parte biológica nosotros utilizamos insumos biológicos y hemos observado de que nos ha dado efecto en sí nuestro costo no fue mucho porque además que la variedad lo permite ella es tolerante algunas como le decía algunas enfermedades y eso hace de que su manejo sea más fácil como productores buscamos antes que nada alto rendimiento verdad pero sobre todo de que sea tolerante a enfermedades además de eso de que la calidad sea buena busquen los bancos de semillas nosotros estamos accesibles a todos y como banco de semillas vamos a tener ahorita para los productores de venta para todos los productores y que prueben esta variedad ahorita estamos esperando cuál va a ser el rendimiento pero se puede observar de que él está encima de 120 quintales por manzana y es que en nicaragua sin duda el arroz es uno de los cultivos más importantes del sector agropecuario a nivel nacional y por supuesto importantísimo también para las comidas y la dieta de todos los nicaragüenses precisamente nosotros viajamos hasta el municipio de nandaime nos encontramos en algunas de estas hectáreas donde se está cultivando el arroz una de las variedades que están en los bancos de semillas que se encuentran en esta zona de nuestro país precisamente nosotros desde el instituto nicaragüense de tecnología agropecuaria queremos presentarles algunas recomendaciones que usted debe tomar en cuenta si se encuentra en periodo de cosecha por supuesto para que pueda manejar adecuadamente la semilla del arroz así que veamos a continuación las siguientes recomendaciones hoy nos encontramos en el banco comunitario de semillas de arroz de la comunidad de la pintada este banco digamos nació con el perfil inicial era producir frijoles sin embargo pues como la zona de acá baja de nandaime hay mucho hay mucho arroz que se produce sobre todo ese carno pues entonces cambiamos digamos el enfoque del banco y estamos trabajando ahora con arroz la idea es para poner a disposición una nueva variedad lo que es en el municipio sobre todo aquí en estas comunidades la idea es para poner a disposición una nueva variedad lo que es en el municipio sobre todo aquí en estas comunidades de acá la gente siembra siempre arroz de cuatro meses arroz de tres meses tres mesinos pero digamos hay acá digamos nosotros hemos metido varias variedades l9 inta chinandega el blu bonnet que digamos el oriundo nativo de acá y la idea es reforzarlo con un arroz ligero en este caso el inta secano rendidor verdad que viene digamos a producir mayor cantidad que los arroces tres mesinos que acá producen este año no en cuanto al manejo que se le dio pues digamos muy pocas afectaciones tuvieron en cuanto a plagas y enfermedades entonces esa es otra ventaja de estas variedades nuevas que tienen cierta resistencia verdad a plagas y enfermedades y que puede venir a solventar digamos lo que para lo que lo que padecen otros arroces que digamos que son más susceptibles sobre todo los algunos nativos pues y la idea es digamos hacer darlo a conocer y difundirlo acá en la comunidad en este momento tenemos plagas de robedores en el campo que pueden afectar el cultivo se comen el grano o la semilla entonces tratar de levantar no dejarlo mucho tiempo en campo y para evitar también y puede ser que también ahora con la variabilidad climática las lluvias de repente aparecen en lluvia y también puede haber pérdidas por exceso de lluvia también en estos momentos estamos viendo de que estamos en noviembre cuando llueve menos y hemos visto que no ha dejado de llover entonces esa es una de las recomendaciones y el secado tampoco podemos almacenar este arroz arriba de un este 14 por ciento 12 por ciento almacenarlo porque también se puede contaminar de hongos y una vez que ya cosechamos perder ya es este dejar no podemos dejar que se pierda el cultivo ya la semilla ya cosechado y 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